para agarrar operativos, potenciar capacitaciones, tomar contacto con las organizaciones del Consejo de la Diversidad y que están trabajando hermoso. Ayer justamente, como te comentaba, estábamos acompañando a algunos compañeros y compañeras del colectivo que exponían algunas investigaciones del CONICET, de más de 15.000 personas testeadas. Bueno, muy interesante, muy interesante. Bien, a ver, las actividades que tenemos desde el programa para esta semana es esto, lo que vos comentabas, para terminar, o sea, todos los días actividades. Hemos estado con todos los días actividades y vamos a culminar este sábado en la marcha. Nosotros vamos a acompañar, en la Marcha del Orgullo, vamos a acompañar con testeo y este año le vamos a sumar algo novedoso que es una herramienta a la cual venimos haciendo una introducción desde hace un tiempo, que ya no hablamos de preservativo, ya no hablamos necesariamente solamente del diálogo, sino que hablamos de muchas estrategias, por eso hablamos de prevención combinada. Ojo, no se reemplace el preservativo. No es que queda, que como ahora tenemos la profilaxis preexposición, que no sé si la gente la conoce en casa, recordémosle que es una pastillita que la persona que no vive con VIH, es decir, que le salió negativo el análisis, pero que tiene un riesgo sustancial porque no usa preservativo, o se le rompe, o tiene algún antecedente de infección de transmisión sexual, la puede llegar a usar, la puede llegar a tomar con prescripción médica, por supuesto, en los consultorios amigables que tenemos en la provincia. Y de esa manera, bueno, puede favorecer la protección o evitar la transmisión hasta un 99%. Qué bien, esto no se conocía, esto es nuevo, digo, es una... Lo venimos trabajando, lo venimos dando a conocer desde hace ya un tiempo, San Juan fue pionera en la implementación del consultorio de diversidad del CARF, de la Rotonda, en junio del 2021. Y el primer consultorio en la provincia. Sí, pero, 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 y ahí viene la nota de color en donde le pedimos a la población que se interiorice, que asista, que consulte, desde junio del 2021 hasta la actualidad, solo 75 personas en la provincia han accedido a la profilaxis pre-exposición. Y el año pasado tengamos en cuenta que dimos 154 casos positivos nuevos. Bien. Y este año hasta septiembre llevamos un poquito más de 100. O sea, estamos hablando de esa profilaxis que apunta a ser preventiva. Estamos hablando, estamos, tal cual, apunta a ser preventiva y estamos hablando de que estamos dando diagnósticos que podríamos evitar. Bien. Y tenemos las herramientas, simplemente hay que conectar. Y para San Juan, ¿hizo 150? ¿Cuántos casos me dijiste? El año pasado fueron 154 y este año llevamos más de 100 hasta septiembre. ¿Y eso es mucho para San Juan? Siempre estamos en los 100 por año, 90 y pico, 100. O sea, hay un leve aumento. Hay un leve aumento. Entendemos que también las cifras se tienen que medir de manera consensuda porque sabemos que hubo un periodo de pandemia crítico en donde, bueno, por las restricciones imperativas no podíamos ni siquiera acercarnos al centro de salud por las restricciones. Entonces, en ese momento hubo mucha gente que no se realizó ningún testeo y están llegando luego, están llegando ahora. Con lo cual también se ha elevado el número de diagnósticos tardíos de VIH que implican un problema. No es lo mismo llegar al sistema de salud cuando el cuerpo todavía no se entera que tiene un visitante a llegar de una manera un poco más tardía cuando ya hay una inmunodepresión o está comprometido de manera inmunológica. O sea, cuando ya hay síntomas, digamos, la enfermedad se ha contraído. No necesariamente síntomas. Bueno, pero digo, eso, inmuno deprimido. Exactamente. Estamos hablando de que ya la enfermedad se ha contraído unos meses antes. Claro, claro. Hablamos de la infección que ya lleva un tiempo en ese organismo y, bueno, siempre adelantarse, siempre prevenir, y en esto el enfoque de la atención primaria de la salud es fundamental. Anticiparse en cada, así como nos hacemos un análisis de colesterol, o nos deberíamos hacer un análisis de colesterol, de leucemia, de, bueno, también nos hacemos una vez al año por lo menos este análisis para poder agarrarlo, si está, agarrarlo a tiempo. Porque en este caso estamos hablando de HIV, pero no estamos hablando, por ejemplo, de sífilis. Y la sífilis, si tiene cura, si nos dejamos de estar, puede ser un problema, puede complicarse. Bueno, ¿y qué detectan los consultorios? ¿Llegan ya con la situación de inmunodepresión en el organismo, los sanjuaninos, o llegan de manera preventiva? Ha habido distintas situaciones que se han presentado, entre ellas un leve incremento en diagnósticos tardíos. Bien. Quizá, por la pandemia, quizá, porque, pero bueno, nos tenemos que plantear esto sobre el tapete. La pandemia es un motivo, la pandemia es un motivo. Exactamente. Pero además, me parece, licenciado, digo bien si hablamos de irresponsabilidad, o sea, de no cuidado. De no cuidado me gusta más, sí. ¿Por qué te digo esto? Porque ya todos sabemos que las medidas de prevención para el HIV, porque no es un tema nuevo, lo venimos tratando todos los años, sabemos cómo se debe cuidar, sabemos particularmente que generalmente la persona que está infectada no dice eso, tiene relaciones sexuales y no lo dice, o sea, me parece que hay, también lo digo yo, ¿no? Yo digo, me parece que hay mucho de irresponsabilidad por parte de las personas en este caso. Entonces, sí, responsabilidad, pero me gustó esto que dijiste del cuidado, qué significa el autocuidado, cómo ejercemos nuestro autocuidado, cuántas mujeres asisten a testearse y cuántos hombres, los hombres somos siempre más reacios y eso hay que trabajarlo también, ¿no? Cómo nos apropiamos de la salud, esto tiene que ver con los mandatos de género de cuidado, ¿no? Siempre la mujer al cuidado de todos y no necesariamente el hombre, tenemos de todo en todos lados, pero si nos vamos a los números, las estadísticas de hombres que asisten voluntariamente a testearse no superan las de las mujeres, o sea, las mujeres ampliamente superan la cantidad de testeo, de controles, tienen más aceitados el tema de lo que es controlarse, cuidarse y cuidar a su familia. Y siempre que hablamos de casos positivos, ¿estamos hablando de parejas homosexuales o no necesariamente? No, no necesariamente, no, 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 ese estigma quedó en la antigüedad. Perfecto. O sea que ya los famosos grupos de riesgo ya no están tan marcados. No, 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 para nada, no hablamos de grupos de riesgo desde el año 2001 en Argentina. Desde el año 2001 no hablamos de grupos de riesgo, hablamos de conductas de riesgo. Perfecto. Porque, ¿qué pasaba? Ah, bueno, yo no pertenezco a este grupo, yo no pertenezco a este grupo. Estoy a salvo. Listo, no me cuido. Y bueno, y ahí tenemos un diagnóstico. Ojo, tampoco criminalizar el diagnóstico. Lo que buscamos es justamente avanzar, instalar en la palabra. Yo siempre digo, información no nos falta. Es como vos decís recién. Ya un poco todos sabemos, un poco más, un poco menos, cómo cuidarnos, cuáles son las estrategias. Ahora, si llame en la calle y me dan un panfleto, salgo acá, me dan un panfleto con una información de comidas de la cuadra siguiente. Yo lo recibo, ¿cuánto me dura en la mano? ¿Y cuánto me dura esa información si nada más fue esto? Claro. La información está, pero somos seres emocionales. Claro. Necesitamos hablarla, necesitamos vincularnos, necesitamos que se instale en la casa. Nosotros el año pasado fuimos acompañando algunas tesinas de grado, entre ellos de una trabajadora social que hizo un hermoso trabajo acerca de las representaciones sociales de la sexualidad en adolescentes, que concurrían a un circuito de salud. Y, ¿a qué conclusión arribó ella? Que en todos los adolescentes que consultó, en sus casas se seguía sin hablar de sexualidad. Caramba. Y de repente es un tabú hablar de sexualidad. Entonces, ¿cómo voy a entender que me tengo que cuidar o el autocuidado si no se instala desde la palabra? ¿Y eso es falta de conocimiento? Eso no es falta de información. Eso es falta de poner en palabras, en la emoción, en los vínculos. Somos seres emocionales y vinculares. Entonces, desde ahí viene el tema. Nosotros esta semana hemos estado... O sea, falta de diálogo entre la persona con sus padres, por ejemplo, o con su grupo familiar. Con su grupo familiar, con sus pares, con su grupo familiar sobre todo. A ver, en esta investigación se llegaba a la conclusión que los adolescentes siguen aprendiendo mayoritariamente de sus pares temas de la sexualidad. No en la casa, no en la familia. Lamentablemente, como fue toda la vida. Entonces, eso genera una barrera de lo que se puede hablar y de lo que no. De lo que está bien y de lo que no. Y así salimos para la vida en lo que sigue, ¿no? Claro. Obras de jóvenes. Porque estamos hablando del grupo etario dentro de lo considerado jóvenes. Porque estamos hablando, claro, de la etapa de la formación. Si bien la personalidad puede ir enriqueciéndose, asentándose. Pero la formación de la personalidad se da en los primeros años, tanto niñez, adolescencia, se termina de consolidar. Entonces, en esta etapa, que incorporemos que en lo comunicacional hay algo de lo que no tenemos que hablar, bueno, es fuerte. Y al menos, y después nos encontramos con algunas situaciones que tienen que ver con falta de cuidado, con falta de hablar. De hablar, los seres humanos necesitamos hablar. Entonces, poner en palabras las cosas. Y esto es salud. Justo, perdón que te interrumpa, justo que estamos hablando de salud mental. Ayer que acompañamos a Fran Barbosa, que le mandamos un saludo. Que ha participado en esta maravillosa investigación del CONICET a nivel nacional. Y que han tenido una muestra de 15.000 encuestados y encuestadas. Y en esta investigación, puntualmente de la diversidad, para acceder primero a un sexo, a un censo del sexo, del género, de las distintas diversidades. Entonces, se lleva a la conclusión que el 86% de esos 15.000 tenían alguna, o habían presentado en algún momento de su vida, o tenían actualmente ansiedad, depresión, digamos, alguna alteración de índole psicológico. Hablando de salud mental, ¿no? En estos tiempos. Entonces, esto también es salud mental. Hablar de la salud general en casa también es parte de la salud. Bueno, ¿y qué peso tiene la salud mental en la enfermedad del HIV? ¿O es anterior o posterior? ¿La gente se enferma después de conocer el diagnóstico o previo? ¿Qué relación tiene esto? Son factores mutuamente. Yo no sé si es lineal, si existe una linealidad. Son factores que se influyen mutuamente. No es porque había una dificultad mental, luego se cae en HIV. No, no, no. No tiene que ver. No tiene que ver. Lo tomaba recién por el tema de la palabra de hablar. En cuanto a lo preventivo. Claro. Ahora, posteriormente, cuando ya hay un diagnóstico, bueno, se realiza el abordaje. Lo entendí, lo entendí. Pero digo, uniendo esto de las patologías mentales que tanto se habla también en los últimos tiempos. Y el HIV, digo, pensando a lo mejor en la cosa alta. Si tiene alguna conexión. Si tiene alguna connotación o sí, a lo mejor, después de conocer el diagnóstico, caemos en depresión, por ejemplo. Puede pasar. Puede pasar. Según la estructura de cada persona. Según la estructura psíquica, ¿sí? Según la estructura de cada persona, cada uno de nosotros, vos cuando te angustiás seguramente ya tendrás identificado cómo reaccionás. Además, el vecino se pondrá ansioso, el otro vecino saldrá corriendo y le da una cuestión más fóbica, se encerrará, habrá a quien se deprime. Cada uno tiene alguna forma de ir reaccionando de acuerdo a los estímulos externos. De acuerdo a una estructura de base mental y a los recursos que puede ir ejercitando. Sociales. Por eso la red es tan importante. La red sirve de colchón. Y cuando hablamos de que red sirve de colchón, no hablamos solamente de la casa. Ahora me extiendo un poquito más. Esto es como el modelo von Freembrenner de la sistémica de los años 60. Empezamos por la casa, pero la casa, ya sea unipersonal, vincular, multifamiliar, se encuentra en una sociedad, ¿no? Entonces, se encuentra en un entramado. En el entramado, ahí están pasando algunas fotos de las capacitaciones que hemos dado en estos días. De ese entramado hablamos. Hemos podido estar en el Instituto Odontológico, ayer. También en el CAPS Villa Marini. Hemos podido estar acompañando el servicio penitenciario el lunes. Hemos podido... A ver, de estas redes, de armar estas redes, de armar lenguajes compartidos y de alojar a las personas que consultan, es cuando hablamos de red a lo que nos referimos. Ya quiero hablar unos minutos sobre el consultorio, pero lo que pasa es que hablar con el licenciado González es... Porque además es psicólogo, se puede tomar el tema del HIV desde distintos aspectos, lo emocional y también lo psicológico. Me interesa muchísimo. Pero digo, hablamos del estadio de la enfermedad en San Juan. ¿Hay muchas personas que han tenido la posibilidad de negativizar la enfermedad? Sí, sí, por supuesto. Quien accede a tiempo o quizá de una manera tardía, pero pudimos con los equipos que trabajan maravillosamente. Le mando un gran cariño al equipo del Hospital Rawson, a los otros equipos también, a la periferia. Ahí pasan fotos. Hemos estado en el Hospital de San Roque el viernes pasado, en Hachal, exactamente. Con el equipo ahí súper interesado en avanzar en prevención combinada. Entonces los equipos realmente nos sacamos el sombrero con cómo trabajan y cuando llega un usuario, una usuaria, ya con una situación avanzada... Usuaria, se habla ahora de usuaria, no de pacientes ni de enfermos. Yo personalmente lo evito, porque no siempre está padeciendo la persona. Si es una usuaria del servicio de salud, nosotros estamos al servicio, ¿no? Es que generalmente hoy por hoy en los problemas de salud, en todo el tema de salud, se evita hablar de pacientes para no estigmatizar. Exactamente, tal cual. Es más, hay líneas que hablan puntualmente en VIH, personas que viven con VIH. Personas, personas, viene una persona, ya no es paciente, ya no es usuario. O usuario de los distintos temas. Claro, exactamente. Bueno, y cuando llega alguien con una situación de diagnóstico tardío, bueno, los equipos maravillosamente funcionan, articulan y sacan adelante. Pero hoy por hoy, cualquier persona que lo detecte a tiempo, en ningún momento tiene que llegar a una situación de inmunodepresión. Una persona que detecta el VIH a tiempo, puede comenzar su medicación y si es adherente, nunca llega a la enfermedad, nunca llega al SIDA. Se queda en VIH. Perfecto, perfecto. Que es la infección. Entonces, es importante también, no es que tenga una enfermedad, tiene una infección, vive con una infección. En la medida que se cuide, que tome la medicación, que se haga sus controles, no hay mayor dificultad. Cuando la persona negativiza la enfermedad o el problema, ¿puede tener relaciones sexuales libremente, sin problema? Cuando la carga viral es indetectable a raíz de una adherencia sostenida en el tiempo, en el tratamiento, puede elegir con su pareja sexual no usar preservativo y no se transmite. Ahí está el lema, indetectable e intransmisible. Perfecto. Si llega a la indetectabilidad, ya no se transmite. Perfecto. Este es otro punto y te agradezco la pregunta, porque esto nos abre otro sector más para plantear, que es la transmisión. La transmisión generalmente se da cuando la carga viral está alta o la cantidad de virus está alta. ¿Y cuándo está alta la cantidad de virus? La cantidad de virus o la carga viral está alta cuando ha pasado tiempo, no empecé el tratamiento, no me desconozco que vivo con VIH, corte el tratamiento, no volví más, nunca empecé porque me dio miedo. A ver, insisto, es muy fácil caer en el señalamiento. Creo que el ejercicio también es empezar a entender cada situación de vida, pero no por eso dejar de intentar llamar. Y te agradezco este espacio porque, bueno, ahí llegamos quizás a personas que están en su casa que están en esta situación y que pueden llegar a testearse, si testearon y salió positivo, retomar el tratamiento, contactarnos si hubo alguna dificultad de accesibilidad a turnos, al 430-5515, que es el teléfono del programa provincial de respuesta al VIH. Bueno, voluntad siempre hay y la propuesta es esa, justamente una puerta abierta para retomar, ejercitar, fortalecer o instalar el significante del autocuidado en la salud global, también en la salud sexual. Perfecto. Ya para ir terminando, licenciado, hablame algo de los consultorios de la diversidad, cómo están andando, cómo está funcionando el ícono, digamos, el número uno es el de la rotonda. Me mata la gente del Hospital Rawson, que le pone todo el cariño, no, no, el Hospital Rawson también, y de hecho empezamos, el primero fue el de la rotonda. El primero fue el de la rotonda, ah, primero el de Rawson. El primero fue el de Rawson, le mando un beso grande a Solema Paredes, que nos da una mano ahí, y con quien empezamos en aquella época, año 2010, si no me equivoco. Y luego en 2012 abrimos el de la rotonda, ¿sí? Rawson en un tiempo cerró y luego abrió y está funcionando en este momento, lunes y jueves, desde las 13.30. En adelante, si no, cualquier mañana también encuentran al equipo. En el CARF estamos hoy, los miércoles, en este momento está mi compañera, me viene para acá y ahora vuelvo. Bien. Desde las 17 horas, y se ha inaugurado también el consultorio de Albardón, que está funcionando los días lunes, desde las 10 de la mañana en adelante, con la licenciada Selena Carrascoza, Ana Videla, la doctora Luisa Páez, a quien le mandamos un gran cariño y que siempre está excelente y se pone la camiseta de todos los programas, así que ella está acompañándonos también en eso. El Marce Quiroga está retomando ahora una vez más la apertura, cerró por algunas situaciones y está empezando a elegir su personal también. Perfecto. Bueno, entonces, para todas aquellas personas que necesitan, de alguna manera, hacer una consulta o ir al consultorio, están absolutamente disponibles. Están disponibles y también estamos habilitando los consultorios de prevención combinada. Bien. No necesariamente de diversidad, ¿sí? De prevención combinada, cuando hablamos de todas estas estrategias de la profilaxis pre-exposición, de la profilaxis post-exposición, se me rompió un preservativo, no sé si la gente sabe, puede ir a unas guardias, sobre todo Marce Quiroga, Hospital Rawson, y decir, tuve un accidente, se me rompió un preservativo, quiero acceder a la profilaxis post-exposición, y si le inicia antes de las 72 horas, evita que si tomó contacto con el virus, se fije al organismo. Ah, mire usted. Eso está disponible. Qué buen tema eso. Después lo vamos a seguir hablando. Seguro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Como siempre es un placer. Igualmente. El licenciado Ariel González, jefe del programa provincial de HIV, en diálogo con nosotros, y además está a cargo del tema de los consultorios de la diversidad. Vamos a ir a una pausa y luego seguimos con más dinámica. Ya volvemos.